El gremio de las telecomunicaciones destacó las bondades del proyecto de ley y la importancia de incrementar la inversión para el sector TIC ante la necesidad urgente de conectar al país. Esta ley va a permitir que haya mayor inversión hacia el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia y eso a final de cuentas nos va a generar muchísimo beneficio para todos los colombianos. La importancia es para el colombiano, para el colombiano pobre, para el colombiano que no está conectado, para el colombiano que está en la zona rural, que no tiene cómo hacer. La posibilidad de hacer teletrabajo, telemedicina y todos los desarrollos son fundamentales para este país y para este proyecto. Los gremios también estuvieron de acuerdo con la creación de un solo ente regulador para el sector TIC que se encargaría de la televisión, las telecomunicaciones, el internet y la radio. Hoy en día tenemos demasiadas instituciones que nos están controlando. Necesitamos una reducción de tarifa. Nosotros llevamos compensando tarifas exageradas. Además lo que vemos es que vienen nuevas tecnologías en otros servicios que no pagan ningún tipo de tributo. Estamos diciendo, necesitamos esta reducción para poder tecnificarnos y generar otro tipo de oferta para el usuario y el televidente. Los representantes de los gremios esperan que con el proyecto de ley para modernizar el sector TIC se garantice igualdad de condiciones y certidumbre jurídica. Pero lo más importante es que a quien beneficia, a la gente de las regiones apartadas que con un celular, con una tablet van a tener el mundo en sus manos. Y si los tenemos con buena velocidad y con la mejor oportunidad y buen precio, pues eso va a disminuir esa brecha entre los ricos y los pobres. Y le vamos a dar oportunidad a que esos niños desde el Amazonas o desde la Guajira puedan estar en el Museo del Luz o puedan conocer la última tecnología a través de estos aparatos. Con el proyecto que moderniza el sector TIC, el gobierno busca la transformación digital del país para reactivar la economía y preparar a Colombia para enfrentar lo que será la cuarta revolución industrial.